Muy buenas a todos y bienvenidos a Minecraft Hoy estamos aquí en Micro Battles Y bueno, me apetece jugar uno de estos Mini juegos tan chulos Y es que me encanta Micro Battles Las últimas veces que jugué A vosotros os gustó muchísimo así que Pues me decidí a jugarlo Y bueno, vamos a ver que tal se da Hoy estoy solito pero Espero que no me han acompañado Porque espero que mi equipo Haga más o menos lo que tiene que hacer Vamos a ver Yo lo que no voy a hacer es campear Porque mucha gente me ha dicho Aquí se gana muy fácil campeando Pero yo no quiero campear Con lo cual Mira, 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 voy a aprovecharme No, 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 no Bueno, me he llevado a uno Me he llevado a uno, sí señor Vale, deluxe Vale Mira la princesa Voy a ir a por el verde Que está aquí muy solo Estás aquí muy solo tío Y te tengo que matar Te tengo que matar porque Pues eso, porque está muy solo Mira, mira este de verde ¡Oh! 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 ¡Se han quemado los dos! ¡Qué bueno tío! ¡Se han quemado los dos! Buenísimo Y los azules están haciendo las tretas Que hacen muchas veces No, no digo que todos los azules hagan eso Obviamente Pero hombre Por lo general Siempre que juego yo pasa lo mismo No, no me fastidies tío En serio Oye, ¿podéis ayudarme a subir? ¡Ay! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Venga equipo! ¡Suban! ¡Suban! Pero subir tío No seáis cobardes Hola Hola bebé Hola bebé Mira, 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 mira Vale, el de rojo ya está muerto Vamos Venga, venid Atreversen Atreversen Mira, mira Que pasen por ahí Venga, chuparla Paso ¡Hala! Venga Ya está Vamos Toma 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 Tres corazones Pero bueno Esto ya está ganado Yo creo Bueno Espérate Espérate Que no me fío yo mucho Espérate Que no me fío yo mucho Lo bueno es que se está cayendo el mapa Entonces Tarde o temprano Tienen que bajar Vaya hostia Que le ha pegado, chaval Vaya ¡Qué buena! ¿Y dónde está el otro? ¿Dónde coño está el otro? El otro se ha metido bajo tierra o algo así Creo que se ha metido bajo tierra Sí Creo que está ahí Dentro bajo tierra Pero bueno Da igual Nos quedamos aquí Y mientras tanto Y ya está El otro va a morir Digo yo que va a morir Hola Ah, míralo si está ahí ¿Hola? ¿En serio te pones a camper ahí, tío? Estás flipando ¡Vamos! Eh, venga Que tiene poca vida Coño ¡Ahí está! ¡Sí, señor! Primera victoria Bueno, ahí vamos Eh, ostras Somos uno más Esto no me había pasado nunca Nunca jamás Vamos a ver qué tal Bueno, después de la primera partida Que por lo menos Ha estado bastante bien Ha estado bastante bien Hemos ganado Gente bastante Guay De nuestro equipo Con lo cual Estoy muy contento Con la primera partida Mira, vamos a ir a por este Que no se entera Este no se entera Está empanado No, 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 no No, no, no Vale, fuera Ya está Lo mato y me voy Ya está, ya está, ya está Ya está Ea, ya pasó Mira que era ahí arriba Uy, casi se cae, chaval Casi se cae Le han debido pegar con el Con el arco Desde algún sitio Y se están zurrando todos esos, tío Se están zurrando todos esos Y nosotros aquí mirando Hola Hola Uno menos Vamos 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 No, 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 no Vamos, vamos, vamos No me pega, no me pega Vamos Con chalé Uy, buena, buena, buena Nuestro equipo también Parece que juega bastante bien Buena, una menos Sí, señor Vamos a tomar una manzanita Problema es que Los de rojo también están Con bastante gente Son tres todavía Pero bueno Yo creo que podemos ir a por ellos Si vamos a por ellos Yo creo que los destruimos Hola Hola Jejeje Venga, yo entro ya directamente Vamos Venga, tú a chuparla Tú al agua También tú a la lava Venga, a chuparla A chuparla a todo el mundo aquí Venga, ya está Queda uno de rojo arriba Pero bueno Podemos ir a por este Vamos Voy a subir por aquí Que están subiéndole por detrás Y entonces no se entera O no se entera O bueno Si se enteran Si, si se enteran Madre mía, tío Vamos, vamos Lo hemos hecho mal Porque esto podíamos hacerlo Como en plan escalera Como hicieron antes Pero así no Así lo vamos a hacer bastante mal Bueno, voy a sacar un poquito de esto Y el problema es que también Hay uno del otro equipo Ahí arriba Entonces Ah, no, ya no Solo quedan estos Deluxe Vamos a intentar hacerlo así El problema es que Así me va a llevar mucho tiempo Pero bueno Da igual Quita Quita, quita Vamos Que no puedo Mira, mira, mira Está aquí Está aquí Hola, hola, bebé Hola, bebé Hola, bebé Hola, bebé Hola, bebé Ya que contigo no silben La lapia Y te creemos zapia Bueno, ahí vamos Ahora somos verdes Hola, Lucidou ¿Qué tal, Lucidou? Vamos a ver si podemos Hacer otra buena partida, tío Que antes me tocó Un buen equipo De hecho, creo que No nos mataron a ninguno Si no recuerdo mal Es verdad que éramos uno más Pero en realidad Pues da igual No nos mataron a nadie O sea O a uno como mucho Creo Mira, yo voy a entrar aquí Directamente Venga Hola ¿Y este? Hola Hola Venga, venga Los hackerinos o qué ¿Qué es eso? O lag o hack ¿O qué es? ¿Qué pasa? ¿Ser? Hola, venga Chupadla No, hack no era Lo que era Un lag del carajo Yo creo Hola Hola, bebé Hola, hola, hola Hola, venga Uno menos Venga tú Que no subes Que no subes Que no subes ¡Hala! La limpieza del equipo rojo Chaval Me parto Ojo que viene el amarillo No, no se atreve No se atreve No se atreve Se va corriendo, señores Se va por la banda Ole, ole Como corre ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya no eres tan valiente Vamos a ver si viene por aquí ¿Vendrá? ¿Vendrá? No, no viene No viene A ver, ¿dónde está? Hay tres ahí arriba, chaval O sea, tres Es que no se mueven No se mueven Están ahí arriba los tres, chaval Vamos a ver si por atrás A lo mejor Si subo por aquí No se dan cuenta Vamos a ver si Yo creo que A lo mejor puedo Puedo pillarles por sorpresa ¡Quita! ¡Quita! Voy a intentar sacar Un poco más de esto De tierra ¡Pero quita! ¡Quita! Míralo, míralo, míralo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Tolai? ¡Muy cómico! ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Para, para, para! ¡No te enfades! ¡No te enfades! ¡No te enfades! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! Y era mucho, tío Y era mucho ¡Oh! Bueno, vamos a ver Qué tal se da esta partidita Eh... La anterior Pues bueno Pasa lo que pasa Eh, vamos a intentar Eh... A ver si podemos sacar Un par de bloques Creo que alguien dijo Antes en el chat Justo antes de empezar Que iban a rushear Mira, 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 mira Atención a los de rojo Atención a los de rojo Que vienen aquí Que vienen aquí Ojo, ojo Que viene Lluvia Ojo lluvia Es que, de hecho Creo que nos van a rushear todos ¿O qué? ¿En serio Estáis haciendo un muro? Que ahora pillan por detrás Colgaos Mira, 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 mira Venga, tú Para allá Venga, fuera, 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 fuera Venga A la, a chuparla No, no, no Que me he metido en el medio de todo Que me he metido en el medio ¡Oh! ¡Oh! Madre mía, chaval Madre mía Mira este, mira este Vamos a por él Vamos a por él ¡Equipo! ¡Uh! ¿Qué haces, colgado? Venga, va Ya está ¡Hala! Ya paso Uno menos Vamos al de amarillo El de amarillo Venga, fuera Madre mía Tío, esta partida está siendo súper rápida Súper, súper rápida Vamos a ponerlo así Voy a intentar hacer aquí La de No me has visto ¡Venga, va! Os tiro uno Venga, fuera Ese fuera Venga, va Este lo mato yo directamente Venga, está más lagueado que Peter No pasa nada ¡No, no, 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 no ¡No, no, 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 no! ¡Toma! Madre mía La suerte que acabo de tener Pero lo hemos matado, chaval Un minuto y medio de partida Y lo hemos ganado ¡Madre mía! ¡Qué lijada! Bueno, vamos a ver qué tal esta partida Vamos a ver ¡Oh, somos equipos igualados! Eso me gusta, eso me gusta Bueno, lo anterior ha sido una victoria arrolladora Así que bueno, vamos a ver si esta Podemos acabar aquí el vídeo ya con una super partida Y todo chévere de la muerte Energy He estado sacando bloques porque Pensaba que a lo mejor no rusheaban Pero ya veo que no Con lo cual Voy a hacer una cosa, tío Voy a poner este directamente Porque total Estoy viendo que están todos despistados Venga, va Venga, va Fuera, ya está Venga, uno menos Venga, venga, va Que te quieres ir tú también Te quieres ir tú también Te quieres ir tú también Venga Uy Uy Uy, 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 uy Se ha puesto todo nervioso, eh No, 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 no Puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser Me voy a salvar Me voy a salvar Me voy a salvar Sí, 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 sí Me voy a morir Me voy a morir No pasa nada No Me salvé Me salvé Madre mía, chaval Madre mía, chaval Vamos a ver si podemos aquí Aguantar un poquito más Me está Ah, ah Vale, ahí está mi compañero Voy a ir con él, de hecho Voy a ir con él Voy a ir con él Vamos a ver si podemos aquí aguantar Necesitamos curarnos los dos Me parece a mí Vamos a ver Vale, estar ahí al fondo Vale, es arquero Guay, 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 guay Eso sí me gusta Me gusta que seamos un arquero Y un fighter Vamos a ver Mira, ahí hay uno de verde Mira el de verde Hola, hola, Verdi Hola, Verdi Verdi, Verdi Va, 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 va Buah Buah Casi me mata, chaval Uf Uf, uf Y el de rojo A saber dónde está ¿Sabes? Debe estar metido en un pozo En el fin del mundo Pero Algo tenemos que hacer Mira, se ponen todo nerviosos ¿Hola? Mira el de rojo, chaval El de rojo ni se mueve Y míralo dónde está Vamos No, no se puede subir ahora No se puede subir ahora Mira el de rojo, tío Es que ni se mueve el crack Es que ni se mueve Vamos, que no puedo Buena, buenísima Buena, buenísima Buenísima Ay, el otro murió, tío Qué putada Qué putada Vamos Ven Ven aquí Venga Ven Venga, te lo pongo fácil Te lo pongo fácil Vamos No, no Me mata, me mata, me mata Vamos No me mata Vaya tela, chaval Oh, yeah Vaya, oh Vaya, oh Vaya, oh